Estamos dando la última ruta aquí en el Forest Subtitulado por Jnkoil Aquí andamos en otro lugar Una rutita que nunca hemos ido Pero Se mira chingo Estamos para arriba de la montaña Con caballos y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y heredas y esregón Ahí queda el estilo rancherón Y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito de allá arriba donde andamos Vamos para otro lado a ver no sé para donde ¡Suscríbete al canal! Bien suave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí se acabó esta Raite la última de aquí Y hasta el otro año yo creo Cuando regresemos Bueno ahí está raza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!